Oración a los arcángeles para abrir los caminos, comparte esta oración y obtendrás un milagro. Arcángel Gabriel, protege a mi familia, danos paz y armonía, que las suaves palabras traigan a mi vida un nuevo viento de tranquilidad. Confiado, pongo en tus manos todo lo que quiero y todo lo que soy. A ti, Arcángel Zadkiel, tú que ayudas a transmutar conflictos, que solucionas problemas de quienes te imploran, hoy te pido todo, que me ayudes a abrir un nuevo camino en mis adversidades, rocíame de tu energía para encontrar la senda de la solución. Laborioso, Arcángel Uriel, tú que das trabajo y abundancia, acuérdate de mí. Solo pido poder trabajar honradamente y tener recompensa justa para mi bien y el de mi familia. Recurro a ti para que me liberes de las ataduras laborales y traigas a mí nuevas oportunidades de mostrar mi valía. Amado Arcángel Chamuel, tú que sientes el amor como impulsor de vida, te ruego abras mi destino a la felicidad, al amor universal, al equilibrio sentimental de mi vida y de los seres que amo. Que el amor sea la espada que quite de mi camino los obstáculos y mi camino sea libre para dar y recibir. Te imploro humildemente, Arcángel Uriel, que tan ardua labor tienes en esta tierra, que gires tu mirada en mi camino y elimines de él toda negatividad, toda mentira, todo engaño. Que las personas que quieran hacerme daño se alejen de mi destino. Poderoso, Arcángel Uriel, tú que libras las batallas de Dios, que impones el orden de la luz que hace falta. Te pido que me ayudes cuando las fuerzas me fallen, cuando mi fe sea débil, cuando no encuentre salida. Ayúdame a encontrar el camino adecuado y a ser fuerte. Acompáñame en mis batallas y abre mis caminos definitivamente. Poderoso, Arcángel Rafael, tú que sanaste a los ciegos, a los leprosos, a los moribundos, líbrame de mis enfermedades, desde mi alma hasta mi cuerpo. Lo pongo en tus poderosas manos sanadoras. Amén. Arcángel San Miguel a mi derecha, San Gabriel a mi izquierda, San Rafael a mis espaldas, para que con sus alas me cubran de todo mal. Arcángel Uriel, al frente de mí, para abrirme los caminos y sobre mí, la gloria del universo celestial. Amén. Sellemos esta oración. Yo confieso ante Dios, Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Amén. Les agradezco por quedarse con nosotros hasta el final. Si te ha gustado esta oración, dale me gusta y comparte, para que más personas puedan conocerla y sean bendecidas. Antes de terminar, me gustaría invitarlos a seguir nuestra página, para que se unan a esta gran familia, que une sus oraciones y sus corazones, para pedir unos por otros. Te invito a ver el siguiente comercial que sigue, con eso me apoyas bastante. Gracias, bendiciones infinitas para cada uno de ustedes. Gracias, bendiciones.